Cuando era muy joven, me hubiera encantado en ese momento trabajar con Ren Kuljas. En ese momento de Kuljas, en que era sobre todo más un pensador que un hacedor de edificios. Y me interesaba mucho esa forma de pensar y de aproximarse y de entender el momento histórico en que estábamos, esa condición de contemporaneidad que sucede hoy, cuáles son las condiciones que permiten producir una arquitectura acorde a su espíritu del momento y de la época.